Voy coquieto, soy muy el mal Todos me miran aquí ya o ya Me imitan mucho, soy único Voy deslumrando, domingo el flash Na na na, mucha mala fama Pa pa para mí te envidia es nada No eres tendencia, ubícate Yo soy el máximo, aprendele Vengo arrasando, mi vida es en la nueva era Vele calando, aquí llego el mero bueno Yo no quiero que me quieran, yo estoy como soy Si te duele aunque te duele el estelar soy yo Hoy salgo a iluminarles la noche La mora por tepino derroche Yo no quiero que me quieran, yo estoy como soy Si te duele aunque te duele el estelar soy yo No, yo, 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 calla y observa Racaxa, muy seguro sensual, venda figura, mira la letal Ultra Quito eres tan especial, foto, 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 beso, foto Racaxa, muy seguro sensual, ultra Quito eres tan especial Estúpidos que critican, si para criticar yo soy el perro Nan, 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 mucha mala fama Pa, pa, para, mi te mi zaznada Verde tendencia, ubícate Yo soy el máximo, aprendele Nan, 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 mucha mala fama Pa, pa, para, mi te mi zaznada Verde tendencia, ubícate Yo soy el máximo, aprendele Hoy saigo iluminarles la noche La mora fuerte si no derroche Yo no quiero que me quieran, yo estoy como soy Si te duele aunque te duele el estelar soy yo Nan, 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 mucha mala fama Pa, pa, para, mi te mi zaznada Nan, 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 nan Pa, pa, para, pa, 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 pa Gracias.